Este es el pueblo Aroaco de Nabushimake, donde la comunidad fue la anfitriona de encender el fuego deportivo de los Juegos Nacionales 2015. El lugar escogido fue el templo sagrado de esta comunidad, ceremonia a la que asistieron más de 150 personas. Es un guardián, un símbolo de paz, de compartir y de unidad. Que te llevas de esta tierra y que esperamos que en algún momento nos lo regrese. Agradecemos mucho en nombre de todo el pueblo colombiano. Lo refiero con mucho orgullo. Defenderemos este juego a través de estos Juegos Nacionales, que va a servir de lámpara de iluminación para todos los deportistas, para los resultados deportivos. La luchadora Jacqueline Rentería y el nadador Carlos Serrano fueron los encargados de encender el fuego deportivo en esta parte del país. Uno de los eventos más importantes de estas Justas Nacionales. Bueno, pues la verdad me siento muy contento y con mucho honor por llevar la llama. Y pues me siento muy contento y quiero seguir siendo así uno de los mejores deportistas que siga siendo exaltado. Bueno, es una responsabilidad bastante grande, una tranquilidad, un orgullo, una pasión, una bendición. Me siento muy contenta de haber sido la primera deportista en nombre de todos mis compañeros deportistas y de haber tenido el juego de los Juegos Nacionales. Es una bendición, el juego es unidad, es amor, es paz. Así como se hizo hace tres años, el fuego deportivo se encendió acá en la Sierra Nevada de Santa Marta y regresará a este mismo lugar. Tan pronto terminen los Juegos Paranacionales 2015 en el mes de diciembre. Desde la Sierra Nevada de Santa Marta para Claros por Noticias les informó Coni Mora Pedraza.